Esta fue una de las primeras capturas que se dio, donde iba incluso, ven ahí a alguien con un manto, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias. 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 Weather, no te toca, fijo. Le dice, ¿a vos te toca atrás, hombre? Si no es uber el que has pagado, le dice, no, hombre. Ay, me le tronó la cacerola. Él ya hacía cuenta que iba adelante. No, él es Pasteles, ¿no? Allá va a ir la hermana, le dijo. No, 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 no. Le dice, vos vas atrás, papá. Va, ahí tienen. Esa era la información que se daba el día de ayer de las primeras capturas que se ha realizado ahí en este cerco. Aquí lo menciona, de los primeros detenidos en el cerco de la Colonia 10 de Octubre. A casi 24 horas de haber implementado el cerco de seguridad en la Colonia 10 de Octubre, se ha logrado la ubicación de tres personas, dos de ellas relacionadas directamente con estructuras delincuenciales y una que colabora con las actividades de estos grupos delictivos. La información fue confirmada por el ministro de la Defensa, René Francisco Merino Monroy, quien a esta hora de la noche se encuentra liderando los patrullajes en la zona, que era el día de ayer, lo que le mostramos al inicio, cómo fue recibido y que también llegó a ver cómo estaba la situación. En hora de la madrugada del presidente, bueno, eso fue ayer que ya se dieron cuenta ustedes, que él implementó, bueno, ordenó este cerco. Y a esta persona que le dicen, no, papá, bueno, él solito iba agarrando para ahí, ¿verdad? Que yuca, ¿verdad? Que yuca, ¿verdad? ¿Ves? No, no, no es ahí, papá. Ahí está. Bueno, ahí tiene, mis amigos, eso es lo que sí está ocurriendo, ¿verdad? Otra cosa que les vamos a mostrar así rápidamente es también esto, miren, el presidente de la República, Nayib Bukele, informaba al pueblo salvadoreño y nos hablaba de logros, ¿verdad? Él dice, crimen, hacia la baja, el bitcoin, subiendo, los precios de la comida, de la canasta básica, a la baja, la economía, en su vida, migración, a la baja, turismo, en su vida también, el FDI también referente a préstamos y todo eso, ¿verdad? Para nuestro país de Salvador, bueno, alza, ¿verdad? O sea, hay más disponibilidad por organismos internacionales para poder hacer préstamos en nuestro país de Salvador. También construcción al alza también, la energía, la generación de energía al alza en nuestro país, el poder militar al alza también, el poder, bueno, aquí no entiendo en relación a qué, ¿verdad? El soft power, dice él por acá, no lo entiendo en relación a qué, pero ahí está, va en su vida también. Bien, tiene que ser, por supuesto, algo positivo, ¿verdad? La imagen de nuestro país a nivel mundial también en aumento. El riesgo del país en disminución, ¿verdad? Los bonos en aumento también. Aprobación de los, del rating también en nuestro país de Salvador va en aumento, ¿verdad? Los, la tasa de los impuestos a la baja, ahí tienen, las ganancias en aumento, ahí tienen, mis amigos. Y lo que se está gastando, ¿verdad? O sea, a la hora de ser consumistas va en, está a la baja también porque se está teniendo en nuestro país de Salvador más producto interno, ¿verdad? Más, se está produciendo más, mis amigos, no se está consumiendo mayormente. Siempre nuestro país había sido solo consumista, pero ahora ya también se está produciendo. Eso, entonces, hace que el gasto se esté también bajando. Y acá el gobierno, los gastos del gobierno, mis amigos, para otras cosas que no son necesarias, está disminuyendo, es lo que menciona también, ¿verdad? Y luego el déficit también va a la baja. ¿Por qué? Porque se está pagando incluso adelantado, ahí, las deudas externas de nuestro país de Salvador, ¿verdad? Y se están obteniendo más ganancias. Si hay más empleo, si hay más turismo, si hay más divisas, si hay más de todo, entonces, por supuesto, el déficit va a decaer, ¿verdad? Eso es lo que está mostrando por acá el presidente de la República. Y el día de ayer, otro día más, con cero homicidios a nivel nacional. Excelente, ¿verdad? ¿Qué más se puede pedir, entonces? Solo fuera a los de la oposición, es lo único que se puede decir, ¿verdad? Fuera a toda la oposición. Eso es todo. A un golpe para la oposición, mis amigos. Bueno, ahí tienen. Gracias a todos. Se les agradece hoy, sí. Me despido. Bendiciones si les pareció el cemento informativo. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y, por supuesto, activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos. Y para aquellos que el día de ayer dijeron que no iban a trabajar y que ahora continúan, que no van a ir a trabajar. Bueno, ya saben, ¿verdad? ¡Salud! Nos vemos. Hasta la próxima. Saluditos para todos. Que Dios me lo bendiga. Feliz martes, mis amigos. Y recuerden que el día martes no te cases ni te embarques. Feliz martes, mis amigos. Feliz martes, mis amigos. Feliz martes, mis amigos.